¿Qué encuentres la paz? Ex-integrantes de Menudo despidieron a Antón y Galindo.A través de redes sociales varios cantantes dedicaron unas palabras al intérprete fallecido tras una fuerte depresión que lo llevó a un intento de suicidio. Algunos ex-integrantes de los grupos Menudo y MDO lamentaron la muerte de Antón y Galindo y le dedicaron mensajes a través de redes sociales. Galindo, quien formó parte de ambas agrupaciones, murió este sábado 3 de octubre luego de sufrir una fuerte depresión, que lo llevó a intentar suicidarse el pasado 27 de septiembre. ¿Qué encuentres la paz? La familia también indicó que Antón y estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios. Todos conocen su gran pasión por la música, estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión. Su nombre verdadero era Edgar Antonio Galindo Ibarra y desde 1995 formó parte de Menudo, con otros intérpretes como Abel Talamantez, Alexis Grullón y Didier Hernández. Una vez que terminó la historia de esa popular agrupación puertorriqueña, Galindo se integró a MDO, su nuevo concepto, en 1997. Fue una experiencia muy interesante. Empecé en el año 1995 con Menudo y en el año 97 decidimos cambiarle el nombre al grupo y poner MDO, pues esto se debió a que ya éramos mayores. Y queríamos cambiar la imagen, darle un toque más personal, ya teníamos 18 a 20 años, ya escribíamos canciones y los bailes eran más provocativos. De ahí todo cambió, viajamos a muchos lugares, ganamos dos discos de oro y uno de platino, fue una experiencia muy chévere. Y un momento en mi vida que nunca voy a olvidar, comentó Galindo sobre su participación en ambos proyectos musicales, según información de la agencia EFE. En MDO estuvieron, además de Galindo, Didier Hernández, Talamantez, Grullón y Daniel René Weider, quien se unió después. Sin embargo, no todos ellos han expresado sus condolencias a través de redes sociales. Grullón había pedido oraciones por Antoni cuando se dio a conocer su hospitalización. Al saberse el deceso, se manifestó con un descanse en paz a través de Instagram Stories, en donde también compartió algunos mensajes de condolencias de otras cuentas. Fueron integrantes de otras épocas de menudo y MDO quienes compartieron conmovedores mensajes, para lamentar la muerte de Galindo, conocido como el Papi Joé. René Farrait, uno de los antiguos miembros más famosos del grupo, compartió en su cuenta de Instagram una foto de Galindo con las palabras Roberta Bellanet, integrante de menudo de 1988 a 1991, también compartió una foto de Antoni que acompañó con las palabras Ojalá nos volvamos a encontrar paz para tu alma. Pablo Portillo, que fue integrante de MDO entre 2000 y 2004, escribió en Instagram. Vuela alto, mi querido Edgarito. Antoni Galindo. Que encuentres la paz que estabas buscando. Amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por suerte. ¿Cómo se делает masこれは? Como se... ¿Más de có? Más de es color y conocida. Lampón aparece por suerte. ¿ CommissionING? ¿ vêem el algú? ¿ entering. cooling en el algúrón, luego lo kalo semesterla. ¿Nomodенным tenemos? ¿El, enoka, Trading del algúrón, el共 mouth y cada 부분, llegan el regalo. Como se va con predicted por tragos. El man Hazor, tiro los cantos del marivo, los cantos diarios no hay que quiera no hay que que a 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